Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está usted? Feliz y contenta de estar acá con todos ustedes, compartiendo en este espacio. Sí, yo me alegro muchísimo, licenciada, de que usted pueda compartir con nosotros. Le agradezco infinitamente, siempre lo he hecho, el favor que nos hace de participar en estas interacciones, de acceder a nuestro llamado cada vez que lo necesitamos, y usted puede, obviamente, pero de verdad que muy agradecido de eso, y de tratar un tema que creo que es muy interesante, no enfocarnos, en el día de hoy haremos una entrevista diferente a la que siempre hacemos, porque siempre trajamos algún tema específico dentro de lo que es la psicología, pero no sé si escuchaba la introducción, la idea es que podamos... Sí, y me encantó, claro. Sí, sí, hay muchos jóvenes que nos pasó a mí, me pasó a mí, y ha pasado a muchos que cuando se gradúan de bachiller no saben qué estudiar, no saben cuál es la carrera que van a elegir, y esa incertidumbre, esa situación, hacen muchas veces, se pierde a tiempo, o jóvenes por desconocimiento inician una carrera, luego se cambian en el camino, muchos se desaniman, muchos estudian ya para terminar y para tener el título, pero ni siquiera ejercen eso y tienen que trabajar en otras áreas, porque la vocación no era eso lo que lo atraía. Entonces, la idea es que con profesionales como usted, que nos ayude a entender el perfil de esta carrera, el perfil del profesional de esa carrera, y qué características debe tener este potencial psicólogo, y también hablar de la sexología, ese potencial sexólogo, porque es una especialidad dentro de la psicología, entonces nos gustaría que usted nos ayude con eso. Así que licenciada, empezando por esa parte, háblame un poquito de por qué usted estudió psicología. Mira, yo tengo una historia interesante, Pablo, porque yo siempre, tú sabes que uno cuando empieza a ir a la escuela, tú quieres ser primero superhéroe, yo quería ser la mujer maravilla, yo después quería ser una mutante y tener superpoderes de poder volar, pero entonces ya cuando tú aterrizas, tú vas pasando por diferentes carreras. Ya cuando yo empiezo bachiller, yo tenía la idea de ser médica. Yo sabía que era área de salud lo que yo quería. Porque me apasionaba el tema de la medicina, del cerebro humano. Yo quería ser en principio médica, neurocirujana, porque lo mío era entender el cerebro y todo lo que eso conllevaba. Pero descubrí que me daba asco la sangre. No, 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 no. Yo recuerdo que lavando carne, por ejemplo, en pollo, ay, eso me daba un asco, que me daba nada. O sea, yo decía, y si a mí me da asco esto, ¿qué será con una persona? Tú sabes que, disculpa de interrumpa, tú sabes que Mahone, mi esposa, empezó con medicina y llegó como al quinto semestre, cuatrimestre, o sea, a los cinco, quinto, sexto semestre. Y tú sabes, usted sabe por qué la dejó. Porque la llevaron a la morgue. Y cuando le pusieron a la morgue, ella vio que tenían, más que, bueno, tenían un, tú sabes que en las universidades se utilizan, hay personas, familias, que donan los restos de un familiar, los de cadáver, para los procesos de aprendizaje. Y cuando ella vio eso, dijo, no, no, esto no es para mí. Ella salió, es asustada, porque yo no puedo trabajar con muerte. Entonces, ahí dejó la medicina. No, el tema mío no eran los muertos. El tema mío era como ponerle la mano a los coágulos de sangre, ese tipo de cosas. Porque yo te puedo decir, Pablo, que la gente se va a reír mucho. Cuando yo dije, yo así no puedo. Entonces empecé, como cristiana en ese momento, empecé a orar y lo mío que yo hago. Porque en ese momento, lamentablemente, no teníamos tanto acceso a lo que son las pruebas vocacionales que ahora sí tenemos. Imagínate, en ese momento, y nadie me puede calcular la edad, no van a inventar conmigo. Pero en ese momento, vamos a decir, que no eran tan comunes que se hablara de eso. Entonces, empecé a ver el tema de hablar, de hablar con las personas, en bachiller, hablando con mi grupo de bachiller, que tenemos un grupo de WhatsApp. Ustedes se acuerdan que la doctora era la que le gustaba, estaba dando consejos, y hablaba más que un radio. Porque, doctor, usted sí hablaba, carajo, te había que mandarla a callar. Porque, de verdad, me gustaba mucho el tema de la literatura, de hablar, de interpretar, las obras que nos ponían a leer. Entonces, imagínate, lo que los psicólogos hacen, es mucho la interpretación, pero no subjetiva, objetiva. Entonces dije, bueno, yo voy a estudiar psicólogo. Yo empecé a ver los pensos de las carreras y vi que me atraía psicología, porque era un tema de salud. Pero en este caso, un tema de salud mental y que iba a tener acceso al cerebro. Empecé entonces a estudiar psicología. Yo soy guasdiana. Yo me gradué de psicología. Yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. Entonces, en los laboratorios, yo me reía muchísimo. Con una amiga, a mí me apasiona el tema de la salud. Con una amiga, entonces, recuerdo que me disfracé de doctora. Ella estudiaba bioanálisis. Entonces, yo quería ver el tema de cómo se daba este proceso en sala de parto, cómo era el trato, la parte psicológica que se presentaba ahí. Ella me ayudó, señores, eso no se hace, pero yo tomé tipo de confesiones. Yo me puse una bata de una pijama de médica. Y ella, entonces, me mostró mucho de lo que pasaba dentro de un hospital y todo eso. O sea, yo sabía que era un área de salud. Al final, vi que esto era una opción y, obviamente, lo estudié, hice todo lo que tenía que hacer y me gradué de psicología clínica en la UAS en junio del 2005. Ok. Entonces, licenciada, si usted tuviera que hablar del perfil del profesional de la psicología, o sea, ¿cuáles son las características que usted entiende que debe tener una persona que se quiera, que quiera estudiar psicología? Lo primero es que tiene que tener habilidades comunicacionales. Cuando yo estaba estudiando la carrera, como te dije, ahora tenemos pruebas vocacionales, siempre ha habido, pero ahora hay más promoción. Los mismos colegios, las escuelas públicas, los medios de comunicación están hablando de estas pruebas. Cuando yo estaba haciendo psicología, parte de lo que es estudiar es que las pruebas psicométricas tú te las tienes que autoaplicar, porque tú tienes que aprender y tu primer aprendizaje es contigo mismo. Recuerdo que una de las pruebas vocacionales que yo hice en mi práctica, ¿verdad? Me salió un alto, un alto nivel en inteligencia de sumidez verbal. ¿Qué empezamos a ver? ¿Inteligencia de qué, licenciada? Disculpe. Sumidez verbal. Solidez verbal, ok. Solidez verbal. Mira, entonces, obviamente, un coeficiente intelectual, promedio, ¿qué tiene que tener, qué perfil tiene que tener una persona que le interese la psicología? Lo primero es que tiene que tener, que tiene que tener, pues un coeficiente intelectual promedio elevado. Eso vamos a estar claros. Yo no quisiera que la gente se sienta mal, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un cierto nivel de capacidad cognitiva, de pensamiento extracto para tu poder invertir tanto tiempo en la lectura y en el aprendizaje. Porque, señora, vamos a estar claros, o sea, esto es una profesión, no es una carrera técnica que es operativa. No, esto es una carrera que tú vas a seguir estudiando hasta el día que te mueras, porque tú vas a seguir haciendo especialidades, certificaciones, maestría, doctorado. Entonces, tú tienes que tener una capacidad de aprendizaje muy buena, y eso te lo permite, pues, primero, una inteligencia de promedio hacia arriba, y segundo, y fue lo que me salió en esa prueba, dentro de las inteligencia, que son como 10 tipos, una inteligencia de fluidez verbal muy elevada, Pablo, porque tú tienes que tener buena habilidad comunicacional. La gente dice, ay, pero es que me da ansiedad hablar. Sí, a todos nos da ansiedad, pero esa capacidad de transmitir información es lo que te permite esa inteligencia. Tienes que tener una buena capacidad de escucha, comprensión y respuesta para poder hacer lo que hacemos. Y eso es indistintamente del área, porque la psicología tiene cerca de 52 campos de acción. Es una de las carreras de las profesiones que más campos de acción tiene, y que actualmente, pues, siguen abriéndose más campos en función del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la psicología robótica. Hace 20 años, 30 años, 50 años no la teníamos, porque no era necesaria o no se estaba impulsionando en eso, pero ahora sí. En el país tenemos diferentes especialidades que se van presentando. Pero tú tienes que tener una capacidad muy buena para tales fines. Capacidades humanas, bueno, la empatía. Porque la empatía va a haber más. Claro, claro. Es una habilidad. Disculpe la introducción aquí, licenciada, porque muchas veces, y esa parte quise detenerla ahí, porque el tema de la empatía, y sabía que usted le iba a tocar. Yo me acuerdo que fui a un psicólogo hace ya muchos años, a una psicóloga, y mientras tenía la conversación con ella, la psicóloga empezó a contarme una historia de algo parecido a lo que yo estaba viviendo en el momento. Y ella se puso a llorar. O sea, ella estaba llorando por recordándose de su situación. Y yo, realmente, en el momento, para mí fue extraño, fue chocante, porque, digo yo, espérate, pero al parecer también ella tiene, está teniendo, tiene el problema, o necesita un psicólogo. Entonces, la parte de la empatía me llegó a la cabeza, que decía, espérate, es convertirme, es escuchar, entender, o volverme parte de ese problema. No sé si la pregunta la hago bien, pero es si me creo parte de, porque realmente muchas veces esa empatía puede ser que te nuble la razón. Exacto. Entonces, eso no es empatía, Pablo. No, la empatía es la capacidad de conectar con algo mío, pero sin envolverme en lo tuyo. Ok. Porque en el momento que yo me envuelvo en tu situación, no estoy haciendo terapia. Estoy trabajándome a mí a través de ti. Sí, es el catarse. No, no, no se debe. La empatía es esa capacidad de conectar con elementos míos, con emociones mías, de situaciones mías, para comprender la tuya. Ajá. O parecidas. De repente yo no puedo decir que yo me voy a sentir igual con alguien que ha perdido a su madre, que está haciendo un duelo, porque su madre o padre murieron, porque mi papá y mi mamá están vivos. Yo no me voy a sentir igual. Ahora, yo puedo conectar con tu tristeza, conectando con una tristeza que yo haya experimentado en otra situación, pero jamás me puedo envolver en lo tuyo, porque dejo de ser objetiva para ser subjetiva. ¿Para qué conectar, licenciada? Y disculpe ahí. ¿Para qué conectar? Que ahora eso me ha dado mucha curiosidad. ¿Para qué yo debo conectar con ese sentimiento que tiene esa persona? ¿Con qué busco con eso? ¿Perdón? Para humanizarlos. Una de las características que tienes que tener, yo no digo que el psicólogo, yo digo que todo el mundo, es la capacidad de humanizarlos. Porque cuando yo me humanizo con tu situación, cuando yo me humanizo con la persona en sentido general, entonces puedo acompañarle a que supere su situación. Ok. Donde yo como acompañante, en este caso un acompañante resiliente, por así decirlo, puedo tal vez visibilizar recursos y estrategias que tú tienes que por estar envuelto en la situación no logras ver. Ok. Eso es lo que hace el terapeuta en este caso. Ok. Porque, por ejemplo, el psicólogo industrial tiene que trabajar en su empresa a través de este proceso de humanizar, y volvemos a la palabra humanizar, el trato entre el empleado, el empleador y el clima laboral. Y así mismo, pues, el escolar. Entonces, ¿para qué conectar? Para poder acompañar y hacer sinergia. O sea, aunar esfuerzos para que esta situación se resuelva. Y si no se puede resolver, por lo menos se viva con la menor intensidad posible. Lechada, hay una parte que usted mencionó, y es la de escuchar. Yo creo que los psicólogos, una de las características que deben tener es la capacidad de escuchar y razonar a la vez. Porque a medida que una persona, un paciente, ¿verdad?, está hablando con ustedes, expresándole situaciones, hay primero que saber, supongo, ¿no?, qué preguntas hacer, e ir interpretando lo que está diciendo. Porque muchas veces lo que te está diciendo el paciente, o tal vez tú no tienes la confianza, empieza a hablar contigo, no sea, tú tienes que ir descifrando para hacerle las preguntas que tal vez te lleven a ese espacio o a esa condición que tú estás buscando. Entonces, eso es importante, el tema de escuchar. Y quisiera abundar un poquito en eso. Escuchar, pero también más que escuchar, es como le enseñaban al colegio, la lectura comprensiva. Batería de escuchar, escuchar comprensivo, o sea, es escuchar y entender lo que está pasando. Eso es importante para un psicólogo. Vital. Importante es leer. La capacidad de escucha activa, que es como se llama, es vital. El que no tenga capacidad de escucha activa no puede ser psicólogo. ¿Por qué? Porque en esta escucha activa yo me tengo que desvestir primero de mis juicios de valor, de mis prejuicios, de mi yo persona, para poder escuchar al otro desde su verdad de manera objetiva. La escucha activa significa que yo voy a cerrar mis discursos internos. Tú me estás hablando, pero yo tengo que escuchar lo que tú me dices y lo que no me dices y el cómo me lo dices. Claro. Donde subes el tono, donde bajas el tono, donde cortas información, donde tu cuerpo hace un gesto diferente, porque todo eso es información clínica. Claro. Entonces, yo tengo que tener una buena capacidad de escucha, pero no solo de la voz, sino de todo lo que está sucediendo. Y eso que me vas relatando con todo lo que he mencionado, fíjate que no es tan simple como prestarte atención. No, no es tan simple como, ah, ok, tú me dijiste A más B más C más D. No, no fue simplemente eso que me dijiste, es el tono que he mencionado. En función de eso, vamos haciendo análisis interpretativos dependiendo de la escuela terapéutica a la que usted se circunscriba. ¿Por qué hablamos de la escuela terapéutica? Porque cuando estamos estudiando en la licenciatura, por lo menos a los clínicos, nos enseñan varias escuelas terapéuticas con técnicas de intervención terapéutica, que puede ser la gestal, la cognitiva, la conductual, la analítica, la cognitiva-conductual, la terapia racional-emotiva. O sea, estamos hablando que en psicología hay una cantidad enorme de escuelas psicológicas que tienen una visión terapéutica con técnicas terapéuticas. Entonces, depende de la que tú te hayas formado, pues tú vas a aplicar a la situación que la persona te está describiendo. Y en función de eso, tú vas elaborando ese diálogo diálogo, o sea, esa conversación yo-tú, donde con lo que tú me vas dando de información, yo voy elaborando las preguntas pertinentes que están dentro de mi formación, que van a irte acompañando a tú descubrir cómo tú te vas a enfrentar a esa situación. Porque, ojo, los terapeutas no rescatamos a nadie, ni salvamos a nadie, ni cargamos a nadie. Acompañamos a que la gente lo resuelva. ¿Y qué se busca? Ahora que tú dices eso, que no acompañamos, ¿qué buscamos? ¿Qué se busca entonces? ¿Qué busca el psicólogo de sus pacientes? ¿O qué busca conseguir de sus pacientes? En ese acompañamiento, vamos a poner, ¿qué busca conseguir? Que la persona reanude su funcionamiento saludable, sustentable, un funcionamiento que evoque su salud en todo el sentido de la palabra. Entonces, quedándonos ahí, y volviendo un poco al tema de las carreras y del tema de la sexología, que quería hablar también, ya usted un poco dio unas pinceladas de por qué inició ese proceso, pero tenemos que hablar del perfil de esta persona, y es un tema interesante, me gustó mucho cuando Jenny me decía, bueno, vamos a hablar con la iniciada Jenny Camilo, porque el tema de la sexología, como nosotros vivimos en una sociedad con tantos mitos y con tantos tabúes con respecto al tema de la sexualidad, todavía en el 2021 tenemos todavía muchos, muchos caminos por recorrer en respecto a la sexualidad. También supongo que dentro de los profesionales o las personas que aspiran a estudiar esto, debe haber, porque por ejemplo hay etiquetas que se le ponen, por ejemplo, a las personas que estudian sexología, y usted las conoce a todas, Sí, o sea, hay muchísimas cosas que le dicen, y es una especialidad realmente igual que cualquier otra. Entonces, explíqueme por qué, licenciado, usted eligió la sexualidad como especialidad, pero también agrégueme el perfil de esta persona que debe estudiar esto, o que quiere estudiar esto. Mira, yo lo escogí precisamente porque, pues me gustaba ver la dinámica que pasa entre una pareja, ver esta parte de trabajar violencia también, violencia intrafamiliar, cuando yo empecé, yo empecé a trabajar violencia intrafamiliar, y empecé a observar que como no había una maestría en temas de género, violencia, lo que más me podía llevar a ese camino era el tema de terapia de pareja. Entonces, el tema de la sexualidad también, porque era fascinante ver como algo que es completamente natural, biológico, animal, genera tantas complicaciones en los seres humanos, genera tanta incertidumbre, miedos, curiosidad, vergüenza, el tema de que la gente recuperara funcionabilidad sana cuando habían situaciones, por ejemplo, hay un tema, como ha mencionado, de eyaculación precoz, de anorgasmia, de vaginismo, en fin, de cualquier tipo de condición. De difusión eréctil, sí. De difusión eréctil. Ver el tema de que la gente, por miedo, por vergüenza, no accedía a los servicios de salud, pues también, eso me llamaba mucho la atención. Pero, pero esa, disculpe, esa, ahora, oye, escuchándola, dentro del tema del perfil y eso, la, eso que usted hablaba de la psicología en sí, de saber escuchar, de saber descifrar, de ver gestos, porque tal vez te dice una cosa con la boca, pero un gesto te está diciendo que hay otro, y tal vez tú quieres indagar más porque me está ocultando algo, no está siendo abierto, no está siendo abierta. O sea, con el tema de la sexualidad, wow, debe ser el doble, porque ese trabajo es mucho más complicado, y más en estas sociedades donde la gente, primero, cuando decide ir, va con tabúes, y va con el mito, con los miedos, de que no le puedo decir tal cosa. Habla un poquito de esa parte. Mira, cuando yo estaba haciendo la licenciatura, porque en la licenciatura también tú vas descubriendo por cuál área tú te quieres ir, y por eso es importante, nos mandaban a hacer prácticas en hospitales como coterapeutas, como simples observadores, o sea, un mueble y tú era lo mismo. Yo recuerdo que, sí, porque tú tienes que estar calladito, tomando apuntes, tú no puedes ni siquiera ni qué, bueno, no, 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 es un mueble. Y yo tuve muy buenos maestros. Yo te puedo decir, Pablo, que yo tuve maestros en la UAS, yo puedo decir que yo tuve buenos maestros. Yo recuerdo que aprendí qué hacer y qué no hacer, porque uno aprende de todo. Recuerdo que en algunas materias, como entrevista psicológica, el mismo tema de la pasantía, que la hice en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, yo no era militar, mi familia de militar, pero yo tenía que ser una militar. Tú sabes que había que estar ahí a las siete y media de la mañana y ya tú estabas llegando tarde. Pararse, hacer saludo, atención, punta de blanco, o sea, y entrar ahí no era un maíz, había que ser, tú sabes, de la mejor cita para tú entrar al central, porque era muy exigente. En ese momento quien dirigía la pasantía era una maestra muy exigente, muy, muy exigente. Entonces, había que cumplir con todos los parámetros de un chiva. Entonces, en mis diferentes prácticas, psicología comunitaria, me tocó hacerlo en un sustento, en mata hambre. Entonces, cuando tú vas mirando y tú sentas ahí oyendo, y atrás de la psicóloga, o sea, uno se sienta generalmente atrás y simplemente va tomando apuntes, y luego tú compartes con la psicóloga o el psicólogo los apuntes para verificar, observar y eso. Me tocó ver las personas cuando iban, por ejemplo, y empezaban a hablar de un problema de un hijo, y de repente decían, pero yo le quiero, al final casi de la sesión, pero mire, yo también le quiero hablar de algo que me está pasando. Mire, yo tal, todo esto lo veía, que se metían en el caparazón, y empezaban hablando de un problema lejísimo, para terminar, en que posiblemente lo que estaban teniendo eran problemas de pareja con una situación sexual, por un problema sexual. Yo decía, pero mira qué interesante todo esto, cómo la gente se calla a tuya. Y te estoy hablando que eso salía tres minutos antes de terminarse la sesión. Entonces, la psicóloga, generalmente mujer, me tocó casi siempre con mujeres, ah, ok, Sunana, pues mire, vamos a hacer lo siguiente, para la próxima sesión vamos a conversar un poco más de ese tema, y si yo lo tengo que referir, lo refiero. ¿Está bien? Ok, perfecto. Pero te estoy hablando que era literalmente tres minutos antes posiblemente que salía un tema que era el tema. El tema que lo llevo salía tres minutos. O sea, después de una conversación de muchos minutos, al final era que salía. Que decían que lo otro era importante, pero esto era lo urgente. Entonces, yo empecé a ver todo eso, y me llamó mucho la atención, muchísimo. Recuerdo también que me mandaban a hacer trabajos de investigación. Sí. Me tocó investigar para psicología social los mitos acerca de los embarazos, de cómo se hacían todos los rituales del embarazo para salir embarazada, a quién había que rezarle, cómo había que rezarle, cómo era que había que hacerlo, cuál era el ritual que se hacía para usted llevarse a una muchacha. Le dijeron los zapatos en cruz debajo de la cama para que sea hembra, ¿no? No, 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 yo no me acuerdo de tantas cosas que a mí me dijeron. Yo, mira, yo estaba mala de la risa. ¿Cómo era el ritual de tú pedir la mano de una muchacha? ¿Cómo era el ritual de cómo había que tender la sábana con mancha de sangre o la toalla para que todo el mundo pudiera ver que era señorita? No, relaje. ¿A esos niveles? Pero todavía, Pablo, hay sociedad. Todavía hay sociedad que devuelven a la muchacha. Yo te estoy hablando, Pablo, que hay muchas cosas que siguen pasando en nuestros campos. Y te estoy hablando de cosas que yo vi en mi licenciatura, estudiando la licenciatura, que recuerdo que me tocó hacer un trabajo sobre eso, sobre el tema de, no recuerdo bien el tema que era que tenía ese trabajo, pero era el ritual de la petición de mano en el campo. Y cuando yo me senté, ven, cuéntame, fulana, ¿cómo es? Y yo estaba relajando, que no, muchacha. Y yo recuerdo, me hacían las historias. Entonces yo dije, no, 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 pero es que estas ideas hay que empezar a trabajarlas. ¿Cómo es que a una gente la van a devolver como que si fuera un artículo usado? O sea, me salió mal esta televisión tenga. Que nueve días después el que se llevó la muchacha tenía que llevarla con ropa nueva para pedir la mano. Que al día siguiente el que se la llevó tenía que ir a la casa de los padres y decir, la prenda que a usted se le perdió, o decir, la prenda que a usted se le perdió la tengo yo. Que había que ir a besar la mano nueve días después con ropa nueva. O sea, sí, así mismo. Todo eso se daba. Y eso es parte de la dinámica de pareja, pero también de la vida sexual que está acompañando a esa persona. Y todo eso durante los trabajos de investigación, por eso a veces dicen, ay, pero es que cuando fuñen los profesores, que uno tiene que investigar cosas. Bueno, es que investigando cosas es que usted se da cuenta por dónde usted se quiere ir. Porque cuando a mí me tocaba hacer trabajos, por ejemplo, del ciclo vital, de la niñez, yo los hacía, y de la adolescencia, yo los hacía, los presentaba, pero no me apasionaban. Sin embargo, cuando me mandaron a investigar el tema de cómo se está embarazada, cuáles son los rituales, qué hay que resale, que si hay que quemar una soja en la barriga para que el parto no se complique, si hay que resale a San Ramón. Y yo... Y yo me acuerdo que yo andaba con una ruda aquí abajo del brazo para la universidad. Porque la ruda era para hacer una limpia, para que el embarazo no se complicara, porque depende de la zona también. Y te estoy hablando de un trabajo para ganarme 20, que eran 15 o 20 puntos, de una materia llamada psicología social. Con una ruda, un ramo de ruda, yo, más entera, aquí abajo del brazo. Entonces, yo creo que yo boté la ropa, pero no hay nada que llena más de una ruda. Y yo empecé a ver todos esos temas que estaban dentro de la psicología, y yo dije, no, no, es que estos son los temas que a mí me gustan. El tema de la violencia, que me tocó también presentar trabajo, y yo decía, no, no, estos son los temas que a mí me gustan. Otros temas no me apasionaban, entonces ya yo lo estudiaba porque me tocaba, pero lo descartaba porque no era mi rama. Dentro del perfil, tú tienes el perfil del terapeuta sexual y de pareja. Tiene que ser una persona que entienda y vea que esto no es un tema morboso, que no es un tema de autosatisfacción, es un tema para tú. Porque es lo mismo, acompañar a personas a restaurar su funcionabilidad saludable en esta área de su vida. Y ya luego todas las otras herramientas están ahí. Y esa parte, usted hablaba en el tema de la sensualidad, es muy, muy delicado el tema del manejo de esas situaciones. Dentro de ese perfil, me gustaría que usted me abundara de esa parte de ese dominio del tema, que es importante, pero dominio también de juzgar. ¿Me explico? Y no solamente en la sexualidad, sino en todo, en la psicología en sí. Los psicólogos tienen que ver casos de personas, por ejemplo, detectadas, determinar por qué una persona fue capaz de violar a alguien. Detectar de por qué una persona es capaz de agredir a una mujer. O sea, hay psicólogos que tienen que ver, se estudia. Y yo creo que una de las cosas que más he estudiado es la mente de un criminal. O sea, hay muchísimos documentales que tratan de descifrar la mente de un criminal. Y creo que es el nombre de un programa, ahora no me acuerdo. Criminal Minds. Mentes criminales. Y era como determinar. Entonces, esa capacidad que tiene, o esa condición que debe tener ustedes, de no juzgar, sino de escuchar, aunque sea la persona más detestable ante la sociedad por lo que cometió. Es una característica que no todo el mundo tiene. Esa capacidad de poder escuchar a este hombre, tal vez narrando, o descifrar el por qué este hombre o esta mujer es capaz de hacer esas cosas. Háblenme de esa parte que yo sé que es muy importante para un profesional de la psicología. Mira, Pablo, el psicólogo, como psicólogo, por ejemplo, yo que soy clínica, tiene que conocer sus limitaciones. Tú no vas a trabajar todos los temas. Ok. Hay temas que tú tienes que decir, yo no lo voy a trabajar porque no puedo, porque no quiero, porque no me interesa. Y eso es lo adecuado. Pero dentro de su misma área, licenciada, por ejemplo, dentro de su misma área. O sea, porque no es decir que no, yo no puedo ser tal vez psicólogo de un criminal porque mi fuerte es sexualidad. Pero toda la sexualidad yo lo abarco. O no, hay cosas de la sexualidad que te dicen, no, yo no puedo ver este. No lo puedo manejar. Exactamente. Dentro de la misma rama sexual hay cosas que tú dices, no las puedo trabajar porque no me interesa, porque no quiero. Y eso es ser ético. Por ejemplo, yo, Heidi Camilo Hilario, no trabajo con pedófilos. Yo puedo estudiarlo, yo puedo leer, tengo que documentarme sobre el tema, pero un pedófilo como tal, yo no lo trabajo. Señor, el pedófilo es el que abusa de un niño. La persona que viola o que abusa a un menor. La persona que abusa sexualmente a un menor, yo no lo trabajo. Por un tema electivo, yo elijo no trabajarlo. ¿Qué yo hago? Me llega un caso o hay un caso, llaman por y tal, yo lo refiero. Donde alguien que sí lo trabaje. Y el tema de la pedofilia que está dentro de las parafilias, las parafilias son conductas sexualmente, la gente la llama desviada, pero no son desviadas. Reprochables. Bueno, vamos a decir que extrañas, socialmente hablando. Las parafilias son conductas, sexualmente hablando, no comprendidas en el momento histórico y contexto social. ¿A qué me refiero con no comprendidas, no aceptadas o diferentes? Por ejemplo, el bolleurista, que es el brechero, es una parafilia. ¿Me entiendes? Entonces, no hay una disfunción, pero sí hay una conducta que hay que trabajar con un sistema de creencias que lo acompaña. Entonces, la pedofilia está dentro de las parafilias. Yo no trabajo parafilias. Cuando hay alguna parafilia que me llega, por ejemplo, un exhibicionista, un bolleurista, un exhibicionista es el que siente placer exhibiéndose. Y el placer lo obtiene en la sorpresa que causa, más que todo. El bolleurista es el brechero, un fetichista, es decir, una persona que siente placer y se excita. O sea, con un objeto que es inanimado, o sea, un objeto que no es sexual. Yo no trabajo parafilia porque no me gusta. Yo siento que yo no soy buena ni efectiva, aunque las conozco y las trabajo desde la enseñanza, no desde la práctica. Yo se las refiero, por ejemplo, a Fidel Valera, que es un sexólogo y trapeuta sexual amigo. Un trapeuta de pareja amigo. Yo, ah, mira, Fidel, me hablaron de tal caso, pues yo te lo voy a mandar. Fabuloso. Ah, no, pero yo te lo mando, manito, porque yo no voy a trabajar eso. No puedo, no quiero, no, no, te lo mando. Pero sin embargo yo trabajo con agresores. Pero tengo amigas psicólogas que no trabajan, y trabajan violencia, pero no trabajan con agresores. Y tengo amigas, terapeutas sexuales y de pareja que no trabajan temas sexuales, sino que trabajan temas simplemente de pareja. Licenciada, ¿y cómo usted entonces, en esa interacción con un agresor, este hombre que, decimos hombre porque el porcentaje más alto es hombre de la agresión, aunque las mujeres agreden a los hombres también y deben ser tratadas. Entonces vamos a hablar con esta persona, ¿verdad?, que usted tiene esta conversación, que abusó de su pareja, de alguna forma u otra, física o demás. ¿Cómo usted separa a la mujer de la profesional? ¿Cómo usted dice, espérate, ok, yo déjame, yo voy a tratar de ayudar a esta persona, porque al final de cuentas es ayudarlo o ayudarla a ver de qué forma se puede, vamos a decir, mejorar esto que sucedió. Pero sacándose, hay que ponerse el uniforme de psicólogo y quitarse el uniforme de mujer. Y en muchos casos, no es el suyo, pero en casos de personas también que hayan sufrido en algún momento, psicólogos que han sufrido en algún momento, ese tipo de situaciones. O sea, y ahí entramos también en la parte que usted dice, yo tal vez me digo, no, como yo soy una persona que todavía me abusaron por X o X, yo no trato ese tipo de temas para no afectarme. Ahí entramos dentro de eso, pero quitarse esa camisa de mujer o de ser humano o de sensibilidad ante una situación que fue violenta, agresiva y que pudo haber dañado y ponerse ese traje de psicólogo y mantener con esa esa apertura de ayudar. Y déjame ver qué podemos hacer de esto. Hábleme cómo, cómo lo hacen, porque realmente yo lo digo. Mira, hay un caso, y sé que prolongué la pregunta, pero hay un caso que siempre me acuerdo. Yo no sé si se acuerdan hace unos años este hombre que mató a su pareja y mató a los tres niños que vivían con ella. Era por la independencia. Le decían que el metálico, una cosa así, que era un muchacho que violó a los niños y eso. Yo siempre me ponía a pensar, o sea, si yo fuese psicólogo y me llevaran a este señor, porque hay quien, no sé si en República Dominicana lo hace, pero en otros países lo acompaña un psicólogo para determinar si está acuerdo, si está acuerdo y para ver las razones. Y se hace una evaluación para determinar si realmente las razones. Y muchas veces, si se descubre o se detecta que esta persona tiene problemas mentales, eso puede ser que no caiga preso por eso, sino que vaya a buscar porque no estaba en sus cabales. Pero yo quisiera que usted me explique cómo ustedes se des, se quitan esa, vuelvo y repito, se quitan esa chaqueta de ser humano y se ponen a la del profesional de la psicología y escuchan a este hombre o esta mujer contando su historia y cómo ustedes nos hacen como, sal de aquí, yo no te quiero verte. O sea, explíquenme. Sí, sí, sí. O sea, háblenme de esa parte. No solo con los casos de agresores. Yo me quito el traje de Heidi desde que entro al consultorio. Y la que entra es la profesional. No es fácil, para nada es fácil. Hay casos que te tocan más que otro. Hay casos donde tú te conectas mucho con una persona porque tiene una historia de dolor, por ejemplo, y te da pena o te da rabia. No somos inherentes a eso. Yo puedo sentir rabia en un momento por una situación dada. Pero en ese momento, se respira profundamente para tú desconectar, por así decirlo, lo que yo soy como ser humano a lo que yo debo ser como profesional. Es un trabajo del día a día y es un trabajo de hora a hora donde tú tienes que asumir una postura de conectar con la situación desde lo profesional. ¿Cómo uno lo hace? Mira, cada uno tiene su estilo. Como yo lo hago es el tema de, ok, esta es la situación de fulana o fulano. No es la mía. ¿Cómo puedo acompañar? Entonces empiezo a buscar cómo acompañar desde lo aprendido. ¿Quién? Esto es para los jóvenes. Todo ha sido para los jóvenes y para los padres que muchas veces orientamos a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija va a estudiar psicología. Chani va a estudiar psicología. Sí, ella va a estudiar psicología y lo que le gusta es la psicología forense. Mira, muy bien por ella. Muy bien. Ella va a empezar a estudiar y le gusta la psicología forense. Eso es su, vamos a decir, la carrera que le gusta. Entonces, yo de este video se lo voy a poner a ella y yo sé que le va a ayudar mucho. Entonces, yo quisiera que usted le hablara a esos jóvenes que están ahí, a los padres también que estamos viendo esta interacción. ¿De quién, entonces, quién cree usted que debe estudiar psicología? Y la pregunta tal vez suena amplia, pero ¿cuál es la persona que usted entiende o las condiciones, las características de esa persona que debe estudiar psicología? Primero, alguien que tenga una visión humanista de la vida. No objetal. O sea, las personas no son objetos, son personas. Eso por un lado. Como decía, alguien con un coeficiente intelectual adecuado, alguien con una inteligencia de su nivel verbal adecuada. Hay pruebas que se hacen porque a veces hay gente que le gusta un área, pero dentro de sus habilidades no cumple con los requisitos mínimos. Entonces, ya no estoy que a todos los muchachos que se me acercan. Ay, mira, a mí me gusta la psicología. Bueno, pero hazte tu prueba, tu evaluación, para saber si ese es un área donde tú puedes incursionar y que tienes las competencias necesarias para. Porque necesitamos terapeutas, pero necesitamos personas con las competencias adecuadas para ser terapeutas o para hacer cualquier tipo de profesión. Tienes que gustarte esto, tienes que apasionarte esto, tienes que tener las competencias para esto, porque la psicología no es una ciencia que está de moda. Esto no es para salir en los medios de comunicación, ni es para yo montar un Instagram bonito. Esto es trabajar con personas y es un trabajo árduo y es un trabajo que no termina. Yo me alegro cuando veo estudiantes comprometidos con aprender, con ejercer una buena psicología. Me emociona eso y de verdad que es necesario que entendamos que las ciencias no son modas, que las ciencias son y deben de ser para personas que se comprometen con ellas. Por último, hay una ñapa, licenciada. ¿Se vive bien? ¿Se puede vivir de ser psicólogo? Hablando de la parte del factor económico. Heidi Camilo vive de su carrera. Y prácticamente todas mis amigas y mis amigos vivimos de la psicología. Es una pregunta porque muchas veces los padres dicen, pero eso no deja. Ya muere de hambre. No me refiero a la psicología, me refiero a muchas carreras. Por ejemplo, aquí la meditación de empresa, mercadeo. Hay unas carreras que ya estamos saturados. Derecho, por ejemplo. La gente dice, eso no deja. Señores, y esta idea, y ya para concluir, esta idea de interactuar con profesionales en diferentes áreas, diferentes carreras, es para que ustedes primero entiendan ese perfil, ese perfil del profesional, las características que debe tener esta persona que aspira a ser profesional en esta área. Pero también para que entiendan que hay otras áreas, no las que comúnmente se ven en las diferentes carreras, como esas que mencioné, de mercadeo, de administración de empresas, de eso. Hay gente que estudia administración de empresas, pero no tienen una empresa. Dice, pero ¿por qué? O gente que estudia mercadeo, pero al final, mercadeo porque no tienen matemáticas. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, mucha gente decía, no, yo estudio tal carrera porque no tienen matemáticas. Pero eso no debe ser la psicología, ¿cómo se llama? Educación, magisterio. O sea, hay muchas de estas cosas que dicen. Señores, no, yo creo que la vocación es lo importante. La licenciada hablaba de eso, de vocación. Vocación es hacer algo o trabajar en algo que te gusta tanto que lo harías hasta de gratis. Para mí eso es lo que es la vocación. O sea, la vocación es eso, hacer lo que te gusta. Te gusta tanto que cuando tú lo harías hasta de gratis, hasta que no te paguen por eso. Y yo creo que cuando tú encuentras eso, que no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria. Hay técnicos, hay muchísimas cosas que te pueden llevar a eso. Y hay mucha gente que no ha ido a la universidad, que están haciendo cosas que le gustan y le va bien. Pero yo creo que lo más importante es conseguir eso que te atrae, eso que te gusta. Por eso los exámenes vocacionales son buenísimos, porque ahí determinan muchas veces cosas que ni tú mismo sabes. Porque el problema, licenciada, es que cuando tú terminas, muchas veces un muchacho terminando con 17 años, yo me gradué de 17 años en el colegio, 17 años todavía es un niño, o sea, un adolescente que, y no sabía, no saber, o sea, entrar a la universidad, muchas veces es bueno hasta perder un año, hasta dejar un año, dejar un cuatrimestre antes de empezar para analizar mejor lo que vas a hacer. O sea, que la idea de esto, y le agradezco mucho a la licenciada Gedi Camilo, es esto, es crear esta conversación con profesionales de diferentes áreas, en este caso con ella, para que los jóvenes y los padres también sepamos de qué forma, qué perfil, qué cosas tú ves en tu hijo o en tu hija, que tal vez puedas dirigirlo a esa cara y decir, mira, tú serías muy bueno haciendo esto, por las cosas que tú ves los profesionales haciendo. Así que, licenciada, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Siempre, siempre, siempre. Licenciada Gedi Camilo estuvo con nosotros. Señores, gracias por compartir con nosotros en esta hora. Gracias a todos.